Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros un vídeo diferente, no es un vídeo de ganzuado, es un vídeo en el que pretendo resolver algunas dudas, concretamente al respecto de esta herramienta, me llegan muchas dudas de aficionados que están empezando, esto es lo que denominamos en castellano cangrejo, en inglés pinning shoe, es una herramienta que sirve para el desmontaje de cilindros, la insertamos, nos sostiene, podemos sacar el rotor y sostiene todos los contrapernos y los muelles en su sitio sin que salten, nos permite cambiar la codificación y volver a colocar el rotor sin tener que colocar contrapernos y muelles, es muy útil, muy eficaz, y la gente me pregunta cómo puedo conseguirla, dónde puedo comprarla, y sobre todo, cómo puedo hacer mi propio cangrejo, de manera sencilla, de manera rápida, con pocos materiales, vamos a ver qué tipos de cangrejos tenemos, y al final del vídeo mostraré un par de ideas que yo creo que son buenas, y que nos permiten fabricar un cangrejo de manera rápida, sencilla, y con pocos materiales, vamos a ello, bien, el primer tipo que tenemos son los comerciales, yo uso este, es el único comercial que tengo, este forma parte de un kit que viene con followers, con una serie de herramientas, se comercializa a través de webs chinas, está muy bien para el precio que tiene, yo lo compré al principio, no me arrepiento en absoluto, no es perfecto, por supuesto, tiene algunos defectos, pero bueno, dejaré un link en la descripción del vídeo, bueno, uno de los problemas que tiene este este cangrejo, es la altura de este inserto, el que entra dentro del rotor, no todos los bocallaves, cuando es un bocallave muy restrictivo, no todos los bocallaves tienen el espacio necesario para que pueda entrar, hay otros que tienen forma plana, más estrecha, y que pueden entrar mejor en otros bocallaves, os mostraré... ahora estaréis viendo imágenes de algunos otros comerciales, son todos buenos, funcionan perfectamente, sin ninguna duda, pero bueno, hay que comprarlos, en ocasiones porque tardan mucho desde China, en ocasiones por su precio, pues la gente lo que quiere ver es otro tipo de opciones, ¿qué otras opciones tenemos? bueno, una de las mejores, sin ninguna duda, son estos cangrejos diseñados por 3D, e impresos con impresoras 3D, este en concreto me lo envió mi amigo RedCatImagine, este mi amigo Suso, muchísimas gracias a ambos, están muy muy bien, los archivos para para poder imprimirlos, normalmente son públicos, la gente los oferta públicamente, en Thinkverse y ese tipo de webs, dejaré un enlace a alguno de los diseños en la descripción del vídeo, son muy muy útiles, perfectos, funcionan muy muy bien, hace falta un pequeño tornillo, hay en... creo que es de dos milímetros y medio, una horquilla de pelo, de las que se utilizan para sujetar el pelo largo, como esta que tenemos aquí, hay diferentes tipos, hay que buscar la que mejor se adapte, se dobla y se coloca, no tiene ningún misterio, pero lógicamente necesitamos o bien tener una impresora 3D o un amigo que nos lo imprima, o llevarlo a un comercio especializado y que nos lo impriman, el coste suele ser alto para lo que es la herramienta, si contratamos que nos lo impriman, muy muy buena opción, super útiles, super eficaces, para mí más que este, son una opción buenísima, más, yendo a lo casero, qué es lo que podemos hacer, pues podemos complicarnos todo lo que queramos, este lo hice yo, como veis está hecho sobre una pieza de latón, para mí es muy bonito, es muy muy eficaz, funciona perfectamente, es muy robusto, sujeta los pernos con mucha seguridad, incluso puedo utilizarlo para colocar contrapernos y pernos directamente, sin falta de un follower, muy eficaz, me encanta, pero, como podéis imaginar, fabricar esto lleva tiempo, hay que tener una broca del diámetro adecuado, hay que tener herramientas, paciencia, queda muy bonito, es muy eficaz, pero hace falta tiempo, no es el objeto normalmente de las consultas que me hacen, hay otras opciones, la mayor parte de ellas las he visto en el foro ganzuando.es, de aportes de compañeros que son mucho más creativos y habilidosos que yo, y además las ejecutan mucho mejor, esta quiere ser, como una que vi, como veis, es un tubo cortado en media caña, un perfil macizo, está hecha en aluminio, la podéis hacer en latón, en el material que queráis, un agujero pasante, roscado, y otro agujero, agujero perpendicular, pasante, para meter la varilla, con un tornillo la sujetamos, funciona muy bien, esta no está bien hecha, si vais a hacerla tenéis que cortar más, acercar el cilindro más a esta zona, porque la sujeción de los pernos así va a ser más segura, tendría que estar hecha en esta longitud, pero funciona realmente bien, si requiere algo de trabajo, como veis, cortar el tubo, el perfil, encajarlo, que no siempre es fácil taladrar, roscar, tiene más trabajo, no se hace en dos minutos, pero desde luego que funciona muy muy bien, y pasamos ya a las dos opciones que yo creo que son las más rápidas, las más sencillas que he encontrado, y me parecen muy muy eficaces y muy útiles, la primera de ellas, también del foro ganzuando.es, esta es una versión, hay diferentes versiones, sería esta, como veis, he utilizado un terminal eléctrico, de los que se utilizan para sujetar cables, he cortado uno de ellos, he utilizado también una horquilla, podemos dejar ahí los materiales, y he utilizado un clip, una pinza de las que se utilizan para sujetar folios, daros cuenta que la sujeción del cilindro con una pinza es perfecto, que da presión, no se va a mover absolutamente nada, estas pinzas son de 32 milímetros, vamos a ver... 32 milímetros por 18 milímetros, esa es la medida, no sé si es la mejor, puede que una un ligeramente más grande funcione mejor, podéis probar con varias, pero es algo fácil de conseguir y barato, creo yo, y lo que he hecho únicamente ha sido, con una dremel, hacer una hendidura aquí, de una dimensión ligeramente inferior a esta del terminal, para que cuando metal termina la presión se clave la chapa en el plástico y el resultado es este, queda muy estable, mucho más de lo que pudiera parecer, queda muy bien sujeto, no le he puesto pegamento, ni le he puesto nada, se podría utilizar pegamento, de hecho hay versiones en las que colocan esto por encima, hacen un agujero, a mí me parece mucho más difícil hacer un agujero en esta chapa, que con una dremel y un disco de corte, puede hacer un corte en forma de U, ahora lo quitaré para que veáis cómo es, y funciona muy muy bien, esta me parece la mejor opción por la capacidad de regulación que tiene, y realmente ejecutarla cuesta dos minutos, coges un disco de corte, le vas dando poco a poco, y vas probando que entra bien ajustado, que es mejor quedarse corto que cortar demasiado, como veis, sujeta perfectamente los contrapernos, y como os digo, la mejor opción en mi opinión, vamos a ver si puedo sacarlo, no es sencillo, porque queda muy bien encajado, ahí lo tenéis, un corte nada más, un corte con la dremel, de la medida aproximada, un poquito menos que lo que es el terminal, y encajamos el terminal a presión, contra más forzado entre mejor, y queda absolutamente sujeto, ¿duradero? pues no sé cuánto durará, pero por lo que me ha costado hacerlo, merece la pena, y cuando se afloje o se salga, utilizar otro, me parece una opción estupenda, podéis intentar sujetarlo ahí con pegamento, con epoxi, con masilla de dos componentes, lo que queráis, tiene movimiento, lógicamente, esta pieza se mueve, es elástica, no sé lo que durará el pegamento, pero tal cual, un corte con el disco y encajar en la terminal queda perfecto, y tenemos la capacidad de regulación, tres materiales, ejecución muy muy rápida, última opción, aún más sencilla, más sencilla porque utilizamos nada más que dos materiales, una varilla de limpia para brisas, y de nuevo una pinza, aquí tengo un trozo de varilla, y unos alicates para doblar, aquí necesitamos la dremel y un disco de corte, aquí ni siquiera necesitamos eso, podemos ejecutarla en dos minutos, con unos alicates, y tendríamos un cangrejo perfectamente operativo, no se sale, sujeta muy muy bien pernos y contrapernos, ahí lo tenéis, ya os digo que me parece mejor opción esta, pero por su sencillez, en cuanto al número de materiales, y en principio a la ejecución, esta también sería una opción muy muy buena, una opción muy sencilla, es más fácil de hacer este con la dremel que este, no hay capacidad de regulación, hay que doblar la varilla muy bien por el sitio adecuado, para que tenga la tensión que pueda sujetar luego los los pernos, en ese sentido esta sería más difícil de hacer que esta, pero requiere menos materiales y herramientas sólo manuales, si os parece, despejo esto e intentamos hacer una de estas, a ver si nos sale, nos vemos en un momento, bueno, materiales, un trozo de varilla de limpiaparabrisas, y una pinza, en este caso de 32 milímetros, si no recuerdo mal, 32 x 18 milímetros, la varilla, si podéis conseguirla de 2 milímetros o 2,2, son las que mejor entran en el bocallave, esta es de 2,5 milímetros, vamos a ver si está mejor, he tenido que rebajarla ligeramente con la dremel para que pueda entrar, aquí por ejemplo estoy utilizando una de 2,2 milímetros, pero se me ha acabado, no tengo más, que es ideal, y no necesitas rebajarla con la dremel ni nada, aquí lo que he hecho ha sido limar los laterales para que entre fácilmente, pero si utilizáis la varilla adecuada, no necesitéis la dremel, o una lima para nada, estos dos materiales, y voy a utilizar dos alicates, daros cuenta que al doblar, aquí, fijaros, es simplemente la varilla doblada, no os lo he mostrado antes, doblada, al hacer este doble tan cerrado, es fácil romper la varilla, son varillas templadas, y cuando se doblan sufren mucho, este corte, este doble, puede partir la varilla, me ha pasado varias veces, hay que hacerlo con cuidado, para eso voy a utilizar estos alicates de punta redonda que siempre facilitan la maniobra, la varilla que voy a utilizar para esta pinza de 32 milímetros, la varilla es de diez y medio, he cortado diez centímetros y medio, vamos a a coger unos dos centímetros, variará las medidas en función de lo que estéis utilizando, de la pinza, el tamaño de la pinza que estéis utilizando, más o menos dos centímetros, vamos a intentar hacer el doble, con la cámara delante es mucho más difícil, ahí está, la he doblado, y vamos a cerrarlo con el alicate, dejándolo lo más cerrado posible, pero con cuidado de no partirlo, bueno, ahora vamos a medir... me lo he cerrado demasiado... vamos a medir el siguiente doble, ahí como veis queda perfectamente sujeto, queda muy bien, lo colocamos, hacemos una marca con el rotulador para guiarnos, ahí la tenemos, y doblamos en vertical, 90 grados, los dobles han de ser bastante precisos, porque si no, no va a funcionar, vamos ahora a ver si conseguimos colocarlo, ahí está, vamos bien, y ahora la altura para esta pinza sería de 20 milímetros, vamos a intentar medir 20 milímetros, este sería quizás el más importante porque... de él va a depender que luego se sujeten más o menos bien los pernos, la varilla es algo fácil de conseguir, barato, lo podemos pedir en un taller, como veis, cojo con los alicates, y vamos a ver si puedo ahora darle una tensión para que comprima, se puede mover hacia un lado, no... ahí está, tenemos la forma, queda sujeto, se mueve, no pasa nada, porque la que va a sujetar el cilindro es la pinza, y si he recortado bien... ahí está, la punta, pues ahora tenemos, en el tiempo que habéis visto, y menos porque estaba explicando, un cangrejo funcional que nos sujeta perfectamente los pernos en su lugar, y queda perfectamente sujeto, no se va no se va a ir porque la pinza sujeta muy bien el cilindro, realmente bien, ahí lo tenéis, yo creo que es lo más sencillo en materiales, son sólo dos materiales y herramientas, dos alicates, yo creo que todos los tenemos por casa, pero insisto que funcionalmente y en ejecución, este es más sencillo porque hacer un corte con la dremel, es mucho más fácil, sólo hay que ir despacito cortando de manera ajustada, luego meterlo a presión clavándolo con fuerza, para que se clave el metal en el plástico, y queda muy bien sujeto, sobre todo nos da la posibilidad de regular la altura de la varilla, para hacer esa varilla únicamente hay que abrir una de estas, y cortar, cortar a la medida, no tiene más, ya tenemos hecha la varilla, la colocamos, y tenemos el cangrejo operativo, esta me parece la mejor opción, la que va a funcionar seguro, esta quizás es un poco más difícil de ejecutar, las medidas 20 milímetros, 32 milímetros, esta es la más importante, 20 milímetros, y aquí la longitud que necesitéis para 4 o 5 pernos, yo le he dado la misma que la pinza, es de sobra para 6 pernos, dos opciones de cangrejo, rápidas, baratas, eficaces, y que creo que están al alcance de cualquiera, espero que os sean útiles, y muchísimas gracias por vuestro tiempo, un saludo .